Es verdad que fuera de casa no estamos haciendo buenos resultados, porque no estamos bien y es ahí donde tenemos que mejorar, está claro. Siempre el entrenador está en el punto de mira, no es ninguna sorpresa. Entras en crisis en tres días, pero de la misma manera sales de la crisis en tres días, es lo que tenemos que intentar. Ahora tenemos dos partidos y lo que tenemos que intentar es sumar seis puntos, empezando por el partido de mañana. Si atacas bien, es que estás bien colocado, es que el contrario te puede sorprender menos a la contra. Pero tampoco es normal que a nosotros nos piten tres penaltis en seis partidos y tampoco es normal que Valencia o Betis nos hagan cuatro goles en casa cuando nosotros hemos dominado muchísimo esos dos partidos. Pero bueno, en cualquier caso la estadística es la que es y no nos gusta tener esa estadística y la tenemos que mejorar.